El alcalde de Ginotega, licenciado Leonidas Centeno Rivera, hizo un recorrido por el barrio Riviera, que se ubica en la parte oeste de la ciudad de Ginotega, donde se están haciendo trabajos de apertura de calles y mantenimiento por parte de la alcaldía. El barrio Riviera está quedando muy bonito, con calles bien compactadas, lo que va a permitir un mayor acceso a sus habitantes. La alcaldía está asumiendo en su totalidad todo el trabajo de mantenimiento. Los habitantes de este barrio expresaron, ahora vamos a tener una salida con mayor facilidad al barrio Mauricio Altamirano, porque el puente peatonal conecta estos dos barrios. El alcalde de Ginotega, licenciado Leonidas Centeno Rivera, dijo. Bueno, estamos haciendo, digamos, lo que debemos de hacer, ¿no?, para nuestras familias, para nuestro barrio, para nuestra ciudad. Es parte del desarrollo que estamos generando, que queremos seguir generando para nuestra ciudad de Ginotega. Ya vemos este lugar que ha estado como marginado en otros tiempos. Es un barrio, inclusive, que estuvo bloqueado en otras administraciones para poder construir y que nosotros, pues, le dimos luz verde para que la gente pudiera seguir urbanizando, comprando sus lotes. Y ahora, pues, aquí en los alrededores, digamos, en los suburbios, no había calles. Ahorita la alcaldía está interviniendo. Ya en las calles estamos en proceso de donación a la alcaldía municipal para que se haga cargo del mantenimiento, de la construcción, el mantenimiento de las mismas, ¿no? Y podemos ver ya cómo va quedando, con buenas construcciones. Va a ser uno de los barrios, creo yo, más bonitos de Ginotega, ¿verdad? Se ve muy bonito y esperamos, pues, que pronto, todo esto que estamos haciendo, donde estamos abriendo calles, yo espero que pronto ver que estén construyendo más construcciones y eso va generando más desarrollo, pues, en la ciudad. Desde el barrio Riviera, Ginotega, informa Ingeniero Francisco Javier Ramos Rugama, Telerrevista Ginotega Linda. ¡Gracias!